¿Con quién hablas acerca de la muerte de David? ¿Qué hay que decir sobre su muerte? Se murió y punto. Yo sé que perdiste a alguien, pero yo perdí a un hermano. Y casi te pierdo a ti, güey. ¿Qué vamos a hacer con Sue? Mira, en cuanto deje de estar enojada, va a llorar. Cuando sienta que está lista para decir adiós, dejará de ver esos videos. ¿Por qué quieres casar conmigo? ¿Te llevo a la iglesia o qué? ¿En serio no había un vestido más grande que este? ¿No tenías un coche más chico que este? Claro, es mi culpa por no tener un trailer para tu vestido. ¿Cómo te fue en el loquero? ¿Ya te apretaron las orcas? No, me dijeron que no tenía rabia. Tienes que permitirte llorar lo que tengas que llorar. Estoy tan enojada con él. No podemos seguir y pretender que no pasó nada. Ser feliz es una decisión. Salud. Somos como hermanos. O sea, vamos a chupar hasta comprar calzones. Están asquerosos, güey. Que vivan las novias. Es real, piensan que somos... Están asquerosos, güey. Están asquerosos, güey. Están asquerosos, güey.